Como parte de la conmemoración del Corpus Christi, o Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, estudiantes de inicial, primaria y secundaria del Colegio Católico Papa Juan Pablo II, en el centro poblado El Milagro, participaron de un concurso de periódicos murales referentes a esta celebración de la Iglesia Católica. El Corpus Christi recordamos porque es la muerte de nuestro Señor Dios, que a través de ellos nos dejó el pan y vino, por eso siempre todos los años lo recordamos, nosotros acá en nuestra institución educativa. Nosotros por ser una institución parroquial trabajamos con estas actividades, para que el niño no solamente lleve conocimientos como matemáticas, comunicación, sino también muchos valores cristianos. Por este lado empezamos con el niño de tres añitos, estamos ahorita sustentando su periódico mural que han realizado. Y por acá también, tres años me imagino, ¿no? Tres años, cuatro años, cuatro años, cuatro años A y cuatro años B. Lo resaltante de esta actividad fue que los menores, con el apoyo de sus docentes y padres de familia, emplearon toda su creatividad para realizar trabajos resaltantes. Algunos de ellos hasta fueron adornados con fruta fresca. Este año es el trabajo de los padres de familia, la asesoría de tutor y también el apoyo de sus alumnos de aula. En las bases dice bien claro que dejamos a criterio de cada uno que pueden usar el material reciclable, pueden utilizar material cultural. Ellos en realidad han usado su creatividad, han usado papel de reciclaje, papel de bolsas de azúcar. En esta oportunidad están concursando los tres niveles, inicial, primaria y secundaria. O sea, queremos aquí, el trabajo es articulado, en realidad, entre todos. Por su parte, la alcaldesa escolar Luana Vargas, recalcó la importancia de la participación de los escolares en actividades como esta, pues aprenden valores cristianos. Es algo que nos incentiva valores cristianos, nos incentiva en nuestro aprendizaje y es algo muy bueno por compartir este pequeño evento, este pequeño concurso. En este caso, los alumnos de segundo y secundaria nos hemos preparado con nuestro tutor, con las madres de familia y hemos elaborado este periódico mural con lo que pudimos realizar, con mucha creatividad. El comité escolar apoya a todos los niveles, con ayuda de dirección, con el padre, con los promotores. El comité escolar, mi persona, alcalde, dirigiendo a mis regidores, trabajamos en diferentes actividades para mejorar la institución. Los padres de familia también estuvieron presentes acompañando a sus menores hijos y como parte del jurado estuvieron presentes efectivos de la Policía Nacional. Los ganadores fueron estudiantes de primer grado de primaria, tercero de secundaria e inicial de cinco años.